Las principales calles de Managua fueron el epicentro en el que cientos de nicaragüenses protestaron en la marcha del silencio, organizada por grupos feministas como una forma de repudio a los feminicidios en el país centroamericano. Ataviados con camisas rojas como símbolo de la sangre derramada y alzando carteles en forma de cruces con los nombres de las víctimas, los manifestantes caminaron cerca de un kilómetro en una de las principales vías de la capital del país desde el Ministerio Público hasta la sede de la Policía Nacional. La exfiscal general adjunta del Ministerio Público, María Lourdes Bolaños, participó en la jornada e invitó a los nicaragüenses a generar un cambio para que se reduzcan los feminicidios. A veces ni la conocen, a veces por ser mujer la matan, a veces porque no responde a sus intereses sexuales. Buscan un motivo, pero no, el motivo no existe, el motivo es un odio ser mujeres del hombre y es lo que tenemos, o de ejercer el poder contra las mujeres, es misoginia, lo que llamamos misoginia. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando, pero no basta que cambiemos las mujeres, tienen que cambiar los hombres también. Los manifestantes también portaron letreros con las consignas, alerta, nos están matando, no más mujeres asesinadas o no te quedes callada. Las organizaciones de mujeres en Nicaragua afirman que la violencia machista ha cobrado la vida de 39 mujeres en lo que va corrido del año y que la situación es una emergencia. En 2016, estas instituciones reportaron 49 víctimas de feminicidios en el país centroamericano.